Hola y bienvenidos a Legiotek. Mi nombre es Alejandro y hoy les voy a mostrar cómo poder blanquear o recuperar la clave fiscal nivel 3 de AFIP por medio de la aplicación VIA AFIP que se puede instalar en los celulares. Vamos con la intro y comencemos. Para poder blanquear o recuperar la clave fiscal nivel 3, voy a utilizar la aplicación de AFIP llamada MI AFIP que se puede encontrar en la Google Play y en un futuro cercano en la T de Apple Store. Una vez que estamos en la aplicación, vamos al menú herramientas y elegimos la opción solicitud y o recupero de clave fiscal. La aplicación nos va a pedir el DNI, así que antes de comenzar vamos a necesitar tener el DNI en la mano. Una vez que está todo listo, apretamos el botón continuar. La aplicación nos pide que escaneemos el código de barra que tiene el canal del DNI por medio de la cámara del celular. Una vez que se escanea el código de barra del DNI, la aplicación nos pide que ingresemos el código que vemos en la pantalla para continuar. Ingresamos el código y apretamos el botón continuar. El sistema verifica nuestra identidad y si todo salió correctamente nos aparecerá la siguiente pantalla. Ahora el sistema nos pedirá acciones de prueba de vida. Para ello debemos buscar un lugar con un fondo claro, buena iluminación, sin antiegos ni cabellos que nos tapen la cara. Y colocar el celular a la altura de la cara. En el vídeo está incorporado el tercer intento que fue exitoso, ya que el primer y segundo intento de prueba de vida no me validó la identidad. Así que hay que tener paciencia muchachos. Una vez que está todo listo, apretamos el botón continuar. Ubica tu rostro dentro del círculo hasta que el contorno se pinte de verde. Sonreí hasta escuchar el sonido. Cerrá los ojos hasta escuchar el sonido. Gira tu cabeza hacia el hombro derecho lentamente y cuando escuches el sonido, volvé y mirá al frente. Listo, las acciones de prueba de vida fueron pasadas con éxito. Ahora el sistema nos pedirá ingresar la nueva clave temporaria, ya que al momento de entrar a nuestra cuenta de AFIP, el sistema automáticamente nos pedirá que cambiemos la contraseña nuevamente. Ingresamos la contraseña temporal y apretamos el botón continuar. Listo, el blanqueo de la clave de AFIP se completó con éxito. Ahora vamos al sitio de AFIP. En el sitio de AFIP, ingresamos nuestro usuario y contraseña temporal que fue obtenida en la aplicación Mi AFIP. Una vez que ingresamos, el sistema nos pide cambiar la clave temporal por una clave permanente. Ingresamos la nueva clave y hacemos clic en el botón continuar. Listo, ya blanqueamos la contraseña de nuestra cuenta AFIP. Ojalá que te haya gustado este vídeo, no te olvides de hacer clic en el dedito para arriba y suscribite al canal para seguir viendo más contenido. Acordate de activar la campanita para que YouTube te avise de los nuevos vídeos del canal. Mi nombre es Alejandro de Alegeotech, nos vemos en el próximo vídeo. Chau.